¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buena pregunta! Esto que hacemos tiene el privilegio en sus resultados de a veces de dibujar una sonrisa en la cara de alguno, dejarlo pensando o hacerlo enojar o provocar. Y a veces, fíjate vos qué petulante que suena, las películas o las canciones hacen que mejoran la calidad de vida de la gente. Y eso generalmente lo provoca las relaciones, los afectos fundamentalmente, los vínculos. Eso es mucho más inasible, más allá de que uno lo busca permanentemente con sus otros. Pero el arte seguramente, el arte seguramente lo genera. ¿Cuál es el lado B de hacer cine? Más allá de todo lo que vos disfrutás, se lo preguntamos siempre a los emprendedores. ¿El lado B que sería? ¿El lado oscuro? El lado oscuro, el que decís, ¿por qué no me puse en la verdulería ni qué otra cosa? Para hacer una película, ya necesita gente, equipos, tiempo, recursos, y aún minimizando al máximo la incertidumbre, reduciendo la incertidumbre y los riesgos, es todo muy dificultoso. Y en un país donde esto ya existe más como industria, donde necesariamente de un punto o de otro tiene que estar subsidiado porque, saquémonos la careta si alguno no lo quiere reconocer, la industria audiovisual en la Argentina no existe como tal desde hace muchos años, en un momento existió y nunca va a recuperar lo invertido. Lo cual no significa que sea un medio o un arte parásito, de ningún modo. ¿Dónde sacaron ese concepto? Lo han instalado, lamentablemente y de manera miserable y errónea. Pero... Y también cuando se pone en marcha una maquinaria pequeña o grande del audiovisual o de la música, da trabajo a la gente. De acuerdo. Y genera laburo en las películas que estamos haciendo ahora, generó laburo en los técnicos, en los realizadores, en los artistas que participaron, en la gente del catering, en lo del transporte, lo del flete, lo del grupo electrógeno. Y así puedo estar enumerándote un montón de sectores y de personas que viven dignamente gracias a que se ponga en marcha la maquinaria de una producción audiovisual. Es que por eso es un emprendimiento. Lo que falta tal vez es gente que compre las entradas también para que eso se... Esa es la otra cuestión. La rueda, sí. No tenemos... No somos dueños de las pantallas en nuestro país. No podemos dirigir, y esto no lo digo de manera perversa, digamos, promover, convocar, enamorar a las audiencias cuando no está el cuerpo del delito o el cuerpo de la producción. ¿Y por qué seguís haciendo cine? Porque no es lo único que sé hacer. No, porque no pienso bajar los brazos. No... De todos modos, muy a pesar de ellos, de aquellos, las fisuras existen. Y hemos logrado un montón de grietas, no es la grieta de la que se habla ahora, de abrir una ventanita, y una vez que nos mandamos por ahí, ya no hay retorno. Entonces, hay un montón de lugares en los cuales podemos encontrarlo, ¿no? Hay algo en el desafío también, ¿no? El desafío está absolutamente inoculado en uno... O sea, sabemos que es el Everest, pero ahí vamos. Sí, claro, claro, claro. Bueno, sí, el día que... Mirá, cuando éramos más pendejos que empezamos a hacer esto, no sé si a quién se le ocurrió, si se me ocurrió a mí o a quién de ellos cuando dijimos, yo voy a hacer cine o me voy a pasar el resto de mi vida intentándolo. Y ¿sabés qué? Esta profesión no dejó de sorprenderme. Eso es lo que todavía me pasa. Decir, ah, desde... Todavía hay capacidades... Sí, sí, desde haber llegado a hacer determinadas cuestiones que antes estaban ni en tus más remotos planes, o hacerlas y corroborar que el resultado no era tampoco lo que te imaginabas. Yo pienso que cada persona lo que hace, lo que elige hacer, también tiene que ver con su forma de ver la vida. Tanto el que está atado a un trabajo que no le gusta y cree que eso es lo único que merece, como el que sale a buscar lo que lo apasiona. ¿Cuál es tu forma de ver eso? ¿Para qué está Héctor acá? No. Uno está acá creo que para buscar eternamente la felicidad, o el estado de placer, o de sosiego, o de paz. La felicidad individual no sirve para... A mí no me sirve para nada. Tiene que ser compartida. O al menos irradiada. La felicidad compartida, los logros compartidos. Y no solamente con tu grupo inmediato. Yo realmente creo en cosas que parecen, viste, recurrencias o consignas. Yo creo en la felicidad colectiva. Tal cual. Yo me acuerdo una vez que me dijiste... Te pregunté por qué no te ibas. Nunca habías pensado en irte a trabajar a otro lado. Me dijiste, yo acá soy Héctor Molina y todo lo que construí. O sea, acá soy lo que soy para la gente. Y tiene un poco que ver con eso. Y aparte, ¿qué cuento yo en otros lugares? ¿De qué hablo? ¿En Bruselas? ¿En Buenos Aires? ¿O en Nueva York? Seguramente uno si toma atención se puede llegar a adaptar, como hizo tanto. Hoy no tengo nada que contar fuera de mi barrio. Para cerrar, ¿qué fue lo más mágico que recordás que alguna película te haya dejado? ¿Alguno de tus trabajos? ¿Película? Lo que sea. Son muchos los momentos mágicos. Muchísimo. Muchísimo. Generalmente, sí. Sí. Cuando vos te sentás en una sala, pues, el día del estreno, porque la película está, o a veces pasas por la tele, o en un festival, que estás entre la gente y alguno que no sabe quién sos vos. Y escuchar los comentarios, o las reacciones, eso es increíble, maravilloso. Pero muchos momentos mágicos, los viví, no, no, los rodajes. De los rodajes. De los rodajes. De los rodajes. De los rodajes. Gracias. Gracias por ser este programa, que usó. Estos programas son los que uno se puede responder. ¿Para qué sirven? Sin duda. Tiene propósito. Seguro. Gracias. Y te cuento que hoy estamos grabando desde Casa Cactus, que es un espacio hermoso en pleno puerto norte de la ciudad. Un lugar donde se hacen ferias, eventos, hay muchos emprendedores también formando parte de Casa Cactus. Así que te invito a que lo busques en redes sociales y veas un poco de todo lo que sucede en este espacio. Lo que sigue es una recomendación. Estamos a pocos días de Navidad y vos ya debes estar comprando regalitos. Por supuesto, desde acá te recomendamos investigar un poco propuestas de emprendedores. Podés entrar a nuestras redes sociales y ver la cantidad de gente haciendo cosas buenas, hermosas y de muy buena calidad en Rosario para incluir en tu arbolito. Una de esas opciones son las coquedamas. Yo amo a mis coquedamas. Es un emprendimiento cuyo propósito es transformar espacios con corazón verde. Ellos fabrican y comercializan coquedamas que son plantas orgánicas, sustentables y reciclables. Las coquedamas están hechas con sustrato orgánico desarrollado según el suelo que necesita cada planta. Son fáciles de mantener, ideales para las personas que tienen poca disponibilidad horaria, ya que su riego se limita a una vez por semana. Purifican el aire, oxigenando espacios cerrados. Son originales, novedosas y nos permiten tener plantas sobre nuestros muebles como centros de mesa o colgantes, aportando al hogar un estilo más vital y en mayor contacto con la naturaleza. El local de Yo amo a mis coquedamas funciona en el mercado del patio, Cafferata 729. Cuentan además con gran variedad de plantas de interior y exterior. Además, el 22 y 23 de diciembre van a estar en el mercado navideño de Grupo Cultura. Como Yo amo a mis coquedamas lo encontrás además en todas las redes sociales y te cuento que vamos a estar sorteando una coquedama para estas fiestas mañana. Así que ingresa a nuestro Instagram Inspirarte TV para estar atento al sorteo que se viene. Bueno, manera de balance de la tarea realizada por la Comisión de Producción del Consejo Municipal durante este 2018. Podemos decir o señalar que la política principal de la Comisión, de esta Comisión del Consejo Municipal ha sido la de seguir sosteniendo el Promufo, este programa cogestionado con el Ejecutivo. Es un programa que apuesta a la capacitación y al crédito blando en inmejorables condiciones para quienes no tienen posibilidad de acceder al sistema bancario, al sistema financiero. Durante el desarrollo del año también abordamos otras problemáticas, muchas de ellas que tienen que ver con los emprendedores. Bueno, básicamente seguimos trabajando en el intento de regularización de las ferias populares de la ciudad de Rosario. Bueno, este año, como el año pasado, fueron años de intensos debates en torno a esta ordenanza. No logramos finalmente cerrar los consensos necesarios para que pueda ser aprobada. Bueno, volveremos a la carga en el 2019 porque creemos que es necesario, ¿no? Es necesario darle un marco de funcionamiento, de convivencia con el entorno, de alguna manera de regularización en función de también ganar derechos laborales para quienes allí desarrollan sus tareas. También fue el año en que declaramos la emergencia social. Cuando hablamos de emergencia social hablamos también de generar los mecanismos de comercialización que eviten que sean los mecanismos tradicionales que están muy marcados por la concentración económica de los grandes centros comerciales. Bueno, otros mecanismos. El Estado tiene mucho que hacer en ese sentido, generar ferias, ¿no es cierto?, de productos fruto-hortícolas, etc. Las hay, las hay, pero creemos que la situación que estamos viviendo amerita un esfuerzo más grande y una penetración más grande de estos productos en los distintos barrios de la ciudad de Rosario. Y por último, otro tema que me parece que ha sido muy importante y que marcó un antes y después en el Consejo Municipal y en la Comisión de Producción, distintos concejales y concejalas presentaron iniciativas también de compra local, pero más orientados a la compra de productos generados por emprendedores, por pequeños productores. El problema más grande que tienen muchísimos pequeños productores, emprendedores, emprendedoras, tiene que ver con la posibilidad de difundir lo que hacen, ¿no? Difundir lo que hacen. Bueno, nosotros creemos que el Estado en este momento, tan complicado, tiene que hacer una apuesta para fortalecer esas redes de comercialización, esas redes de difusión. La gran economía, de alguna manera, tiene sus propias herramientas para salir adelante, ¿no? Y te cuento que si consumís productos libres de gluten y estás pensando en la mesa navideña y sobre todo en la mesa dulce, tenés que conocer Naná Gluten Free, porque esta es la primera pastelería en Rosario dedicada a la elaboración y comercialización, por supuesto, de productos libres de gluten. Las delicias que te imagines 100% sin tag. Esta Navidad podés encontrar en Naná Gluten Free todas las especialidades navideñas, como pan dulces tradicionales con frutos secos y chips, pan dulce alemán, turrones, budines navideños y canastas navideñas, todo libre de gluten. Ya podés encargar todas estas cosas riquísimas para consumir en familia o pensarlo también si tenés una empresa y querés regalar para fin de año la canasta navideña a tus empleados celíacos. Podés pasar a ver la variedad de productos por el local de España 984 de lunes a sábados de 9 a 21 horas y los domingos de 10 a 13.30. O a través de cualquiera de las redes sociales Naná Gluten Free. Ahí podés comunicarte con Paula Nicoletti, que es la emprendedora detrás de Naná, y hacerle todas las consultas que quieras. Lo que sigue ahora es Emprendimientos en 3 minutos, una sección que nos encanta para conocer nuevos emprendedores y nuevos emprendimientos. Bueno, los productos gardenias son, en realidad, creo que es como un deseo y un sueño que tuvimos y que tenemos con mi hermana, con Lau. Y la idea fue encontrarnos de alguna manera, ya que ella es ilustradora y yo soy diseñadora de indumentaria, en un producto en común que nos uniera, digamos. Tenemos estuches, maletines y cartucheras. Por ejemplo, el estuche, sí, puede ser para una maquilladora, para guardar lápices. Después tenemos el maletín, que sí, ya es un poco más grande. Y la idea ahí sí fue poder trasladar una tableta, una tableta para ilustradores, libros, cuadernos. O sea, que no necesariamente sea para alguien del mundo artístico. Ya hace bastantes años que estamos en esto de Emprender, pero este producto en particular arrancó este año. Y bueno, la idea, si bien tenemos en este momento dos líneas estampadas, la idea es, obviamente, ir generando todo el tiempo estampas nuevas. Y a partir de eso, poder a lo mejor apuntar a diferentes públicos. O sea, que la estampa tenga un poco que ver con ese nuevo público o no. Pero bueno, creo que vamos un poco para eso. Dos líneas estampadas y también lisas. Nosotras tenemos una relación re linda, entonces es como que nos reentendemos. Sabemos que es, igualmente lo principal fue, bueno, qué te gusta hacer a vos, qué me gusta hacer a mí. Teníamos como muy en claro que no íbamos a hacer cosas que no queríamos hacer. Eso lo íbamos, en todo caso, a derivar. Entonces, eso fue muy bueno. Y bueno, surgió esta idea de pensar cómo trasladamos nuestras herramientas de trabajo. Que también vimos que es algo que suele pasar hoy en día. De que la gente no tiene un lugar fijo de laburo. Sino que por ahí, los que son freelance se van moviendo, tienen reuniones. Entonces, nos pareció como muy pertinente buscar, bueno, un producto que ayude a llevar esas herramientas que son tan valiosas. Porque apuntamos un poco a los emprendedores o a la gente que trabaja con la creatividad. Bueno, partimos del libro Mujeres que corren con los lobos, que fue como el punto de inspiración. Y bueno, a partir de la lectura del libro era ver un poco qué imágenes significaban o representaban eso. Y a su vez nos representaban a nosotros. El libro habla un poco de la mujer salvaje, del poder creativo, el poder femenino. Bueno, a mí me encanta, me encanta porque puedo volcar la ilustración a un producto y un producto propio. Lo cual está buenísimo porque, bueno, nosotros decidimos un poco a dónde queremos ir. Entonces, somos nuestras propias jefas. Por Instagram, después, bueno, tenemos el taller donde pueden venir a ver los productos. Y, bueno, próximamente estamos ahí con la tienda online que está a punto de ser lanzada. Es momento de ir a una pausa, no te muevas de ahí porque en el próximo bloque la tenemos a Gaby Greco charlando sobre empresas familiares desde el punto de vista del coaching ontológico. Ya venimos. Segundo bloque de este Inspirarte. Ya estoy con Gaby Greco del ITCR. Bienvenida, Gaby. Gracias, Camila. Última charla del año con un tema que prometimos, que es el que tiene que ver con las empresas familiares. ¿Trabajás dentro de empresas familiares haciendo coaching? Sí, hay muchas empresas familiares en Rosario y particularmente trabajo en algunas donde, bueno, se ven inconvenientes o problemas que son comunes a otras empresas, pero la empresa familiar tiene algunas particularidades que a la hora de poder generar un mejor proceso hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Por las características que esa empresa tiene. Eso. ¿Cuáles son esas particularidades que identificas? Las más generales, que seguro del otro lado los que están en eso se van a identificar. Particularmente la empresa familiar tiene que convivir como dos sistemas diferentes. Un sistema que tiene que ver con la relación, que tiene que ver con los vínculos, que tiene que ver con los intereses afectivos de esas personas. Y por otro lado, los intereses que son netamente comerciales, productivos, que tienen que ver con la efectividad de la empresa. A veces buscamos propósitos empresariales que son necesarios, que podamos definir cosas en las cuales tenemos algún inconveniente y porque no tenga un impacto en el vínculo familiar no se enfrenta el conflicto. Y por lo general el conflicto más grave es aquel que no se atraviesa, aquel que no se toma, aquel que no se enfrenta, como decía antes, y que de esa manera no se supera. Es que es llegar a un puesto de trabajo, digamos, con una historia, con una carga de historia muy grande. A veces con padres, con hermanos, con primos. Pero, digamos, eso tiene un peso. El que no está en una empresa familiar va a trabajar liberado de todo eso. Es otro ambiente. Acá todas las discusiones tienen eso en el medio. Es que los vínculos tendrían que ser un valor agregado porque claramente se entraron en la empresa. Hay una relación de confianza que tendría que estar más desarrollada justamente porque hay vínculos que hacen que eso esté mucho más afianzado. Sin embargo, eso que tendría que ser una variable a favor normalmente termina siendo una dificultad. Porque cuando algo se está teniendo que resolver y el otro se ve atravesado por una situación, por ejemplo, familiar, donde la persona a la que estamos hablando es tu sobrino, no es solamente el hijo de un empleado. Es tu sobrino. Entonces, a la hora de generar una resolución vas a estar en una parte susceptible y emocional que no se puede separar. El trabajo más importante que hacemos está ahí en poder dividir los contextos, en poder entender que en este momento estamos trabajando esto y que necesitamos tener la objetividad de eso. Y la otra cosa es poder reconocer los lugares de cada uno. Claro, el tema de la jerarquía. Claramente. Las jerarquías que a veces se replican, jerarquías familiares en las empresas y no precisamente son las que necesita la empresa. Esa jerarquía quizás necesitaría ser más vinculada a las competencias que las personas tienen para ocupar un puesto y ocupan ese puesto precisamente por el lugar familiar que tienen. Entonces, es muy común encontrar que eso genera dificultades con los empleados que a veces se van incorporando nuevos a la empresa y que a lo mejor tienen más competencias para llevar un puesto adelante y en ese lugar está el hijo del dueño. Entonces, hay resistencia de los empleados y por otro lado no es nada fácil para el hijo del dueño tampoco desempeñar ese rol porque tiene una presión extra, tiene expectativas extra. O sea, una dinámica de familia que se lleva a la empresa. Y que tal vez no debería ser así. Claramente. Ese es el conflicto. Se replican las cosas de familias, las jerarquías, las posiciones, los temperamentos, se llevan a la empresa y se replican con el mismo modelo que tienen dentro del vínculo familiar. Debe ser muy interesante trabajarlo desde tu mirada, ¿no? Y también hacer foco en esto que me parece reimportante no solo en las familiares, en cualquier empresa. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para que eso esté antes que cualquier discusión familiar que tenga ganas de tener, digamos. Siempre te reitero que el coaching para poder trabajar, para poder entrar en su plan de acción, necesita un objetivo concreto. Nosotros trabajamos en función de ese objetivo y ahí se alinean las discusiones. Porque, digo, si vamos en búsqueda de la razón, el enfrentamiento se vuelve a generar. En cambio, si estamos en función de este objetivo, ¿cuál es la mejor idea para esto? No es quién tiene razón. ¿Cuál es la mejor práctica para llegar a ese objetivo? ¿Qué cosas necesitamos ceder en función de eso? Y también en algunos momentos priorizar la relación. Porque aunque estemos en desacuerdo, somos importantes uno para el otro. Tal cual. Bueno, y como siempre lo decimos, Gaby, la mirada del que viene de afuera y en este caso del coach ontológico es sumamente valiosa en ese y en cualquier entorno. Bueno, siguen abiertas las inscripciones en ITCR en lo que resta de diciembre. Mira, diciembre tiene una particularidad que hay una cantidad de promociones y posibilidades para todas las personas que quieran formarse. Nosotros sabemos que este es un momento donde todo está muy revuelto en lo económico. Eso también es válido dentro de la empresa familiar que alguien se forme como coach. El capacitarse como coach, el tomar las herramientas que el coaching brinda, así no sea para ser coach profesional, pero sí tomar las herramientas que el coaching brinda le permite gestionar los puestos de trabajo, los puestos de liderazgo que normalmente son ocupados por miembros que no tienen esa preparación y que el coaching es una herramienta de fácil uso y de fácil aplicación que les permite tener un mejor desarrollo. Perfecto, Gaby. Y ojalá que las mesas de empresa familiar en Navidad estén unidas y que lo que pasa en la empresa no se lleve a la cena de Navidad o de la fiesta. Aprender a entender qué contextos estamos trabajando y en el momento de la fiesta poder dejar los comerciales de lado y cuando estamos en el ámbito comercial retomar esa discusión o ese conflicto. Bien, Gaby, fue un placer contar con vos, con ustedes durante este año. Una información súper valiosa para nosotros y para los que están del otro lado esperamos que estén nuevamente con nosotros el próximo. Ojalá que sí y realmente para nosotros también fue muy grato estar con vos. Gracias. Nosotros empezamos a despedirnos ahora sí de este Inspirarte. Si llegó el momento de despedirnos de esta edición de Inspirarte te invito a que mires el próximo programa porque va a ser el último de la temporada y por lo tanto muy especial como para despedir este ciclo que para nosotros fue espectacular. Algunos agradecimientos antes de irme al laboratorio de imagen de Andrea Galanti como siempre por asesorarme. A Yami Cuadra Aguilar por el make-up durante todo el año. A Gonzalo Goldberg, estilista. María Clara Tesey, que es nuestra fotógrafa oficial. A Paco Sanz por el calzado tripolar que mantiene nuestra imagen visual en las redes sociales muy bien cuidada. Y a las chicas de Casa Cactus que es este lugar hermoso en el que estamos grabando hoy que nos recibieron súper bien y bueno, es un ambiente muy lindo y festivo para poder darles cierre a este año. A vos por acompañarnos como siempre. Mi nombre es Candela Bianchi así me encontrás en Instagram. Nos volvemos a ver próximo miércoles por la pantalla de Telefer Rosario.